Muy buenas a todos chicos, en este vídeo vamos a hablar sobre el New Game Plus, ya que veo que hay mucha gente que tiene dudas con esto. Así que he decidido, pues bueno, subir un vídeo al canal, un vídeo explicativo, para aclarar en qué consiste. Qué es lo que vamos a conservar en el juego y qué es lo que no vamos a conservar, es decir, qué es lo que se va a resetear en esta nueva partida. Como ya sabéis, la gran mayoría de juegos ya tienen la opción esta de New Game Plus, es algo que parece que esté de moda. Bueno, parece no, está de moda. Es un nuevo modo, digamos, en que vamos a conservar varias cosas que hemos hecho en nuestra partida anterior. Ahora os lo explico. La primera pregunta es, ¿cómo se activa el New Game Plus? Bueno, pues es una opción que se nos va a aparecer cuando acabemos el juego. Es decir, primero tenemos que acabar todo el juego y bueno, tenemos dos opciones, el Post Game y el New Game Plus. Y lo podremos activar en el New Game Plus desde el menú principal, justo antes de cargar partida. Lo bueno de esto es que el juego nos creará un archivo independiente, es decir, no tengáis miedo de darle al New Game Plus por si queréis empezar a jugar, ¿vale? La nueva partida más que nada porque el juego mismo ya nos va a crear otro archivo independiente al de la partida anterior. ¿Por qué hace esto? Bueno, pues para que nosotros podamos decidir en qué continuar. Si en el Post Game, es decir, acabamos el juego, pues el mundo libre, por decirlo así, hacer lo que nos falte, coger los coleccionables que nos falten, bueno, hacer una serie de cosas que no hayamos acabado antes de finalizar el juego, ¿vale? La campaña principal más que nada es eso, por si nos hemos dejado algo, ¿vale? Y luego está el New Game Plus que será, pues volver a pasarnos la historia con algunas ventajas y algunas desventajas. Todos los jugadores, cuando vemos un New Game Plus, nuestra primera pregunta es, ¿qué es lo que vamos a conservar? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues en el caso de Spider-Man Miles Morales, lo que vamos a conservar en este nuevo modo de juego, por decirlo así, va a ser el nivel de Miles Morales. Si lo tenemos, por ejemplo, a nivel 20, que será el máximo en una partida normal, pues lógicamente vamos a conservar el nivel, no empezaremos desde el principio. También conservaremos todos los trajes que hayamos comprado o conseguido como recompensas, los modificadores desbloqueados de cualquier forma, las habilidades que hayamos conseguido, incluyendo las habilidades que nos darán como recompensa al completar los desafíos. También vamos a conservar los artilugios y sus mejoras, el progreso de las marcas, que son los mini desafíos que nos plantea el juego, y todos los componentes y fichas de actividad que no hayamos gastado. Esto también lo vamos a conservar, ¿vale? El punto número 2, bueno, cosas que no vamos a conservar. Evidentemente el progreso de la historia principal, no la vamos a mantener, se nos va a reiniciar. Eso sí, bueno, en esta opción nos dejará saltarnos las animaciones para avanzar más rápido en la historia. Tampoco vamos a conservar el progreso de las misiones secundarias, ni las actividades, las bases enemigas tampoco, los laboratorios y los coleccionables. Todo esto no lo vamos a tener acumulado en la opción del New Game Plus. Lo bueno de empezar en este nuevo modo es que podremos subir hasta el nivel 30 a Miles Morales, ya que en la campaña principal de la partida normal, que empecemos, bueno, pues solo podremos subir a Miles, como os había dicho antes, hasta el nivel 20. Ese es el tope, ¿vale? Y bueno, aparte de esto tendremos algunas cosas desbloqueadas por empezar en el New Game Plus, como por ejemplo, habilidades, mejoras exclusivas, modificadores y un traje exclusivo también, ¿vale? Mi consejo personal es que completéis todo lo que podáis en el postgame y de esta forma iréis sobrados para el New Game Plus. Más que nada porque si os dejáis misiones coleccionables, bases, laboratorios, algún tipo de misión de entrenamiento, pensar que todo esto no lo vamos a acumular en el New Game Plus, solo lo vamos a mantener en el postgame. De esta forma, claro, tendremos que barrer todos los trofeos que podamos en el postgame, ¿vale? Más que nada porque aquí en el New Game Plus sí que es verdad que podremos subir a Miles Morales, como ya os había comentado antes, el nivel 30, y de esta forma podremos acceder a las habilidades exclusivas que tiene este nuevo modo de juego, el New Game Plus, ¿vale? También nos pedirá otro trofeo de que será de pasarnos el juego en el New Game Plus, de desbloquear todos los trajes, y este nuevo modo tiene un traje exclusivo, modificadores exclusivos, tendremos también un nivel exclusivo de los artilugios, todo esto son trofeos, por lo tanto lo tenemos que hacer sí o sí en el New Game Plus, ¿vale? Bueno, esto es mi consejo, vosotros podéis hacerlo como vosotros queráis, pero realmente es la mejor opción. Primero sacar todos los trofeos que podamos en el postgame, más que nada para barrerlos directamente, y luego pues dejaremos los que nos piden en el New Game Plus, que simplemente es llegar a todo eso que es exclusivo para completar todo lo que ya hemos hecho en el postgame, ¿vale? Así que nada chicos, esta es toda la información que tiene el New Game Plus, al menos por ahora. Y en el caso de que hayan noticias nuevas, lógicamente pues lo traeré al canal para todos vosotros, así nos enteraremos todos, ¿vale? Así que bueno, espero haberte ayudado, resultan las pequeñas dudas. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios para poderte ayudar, y suscríbete, muy importante, suscríbete si no lo has hecho ya, que me ayudas mogollón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.